Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros En el video de hoy estamos jugando con el 10-3 americano Tenemos vehículos como el AGS, el M1 Abrams Pero vamos a implementar una estrategia que sin darme cuenta he estado utilizando estos últimos días, semanas Primero vamos a ir con una unidad ligera como el Lau, vamos a sembrar el caos, vamos a recoger puntos de reaparición Luego venimos con algo de apoyo aéreo y limpiamos luego con el MBT Si no se me asoma nadie por aquí estará genial Bien, Alvin Bien, Alvin Bien, Alvin Bien, Alvin Maldito Puma Durísimo el cabrón Vale Un pequeño Blitzkrieg ha dado sus frutos Alvin 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 pues ya puedo morir ya puedo sacar el avión no hay por aquí esto ha ido bien pero no como me esperaba a la derecha tiene que haber un enemigo vale estupendo y marcaba algo aquí no si no me equivoco Gracias. ¿Estaba aquí? Está claro que sí. Pues. No. No ha salido como yo quería. Pero no ha salido bien. Probaremos otra vez en la próxima. Vamos aquí. Vale. Estaba más duro de lo que me esperaba el M48 este. No sé que me ha dado. Un 2K. Está durísimo este 2K. Que la munición del 20 milímetros sigue siendo 20 milímetros. Pero bueno, la partida se acabó. Vaya. Uptear. Y mapa mini. Bueno, aquí vamos a llevar el AGS porque... Es lo único que tengo con cañón. Y encima vamos con suecos. Quisiera más que la tragedia, pero bueno. ¿Qué le haremos? A GESA también se podría considerar un ligero. Corre bastante bien. Es un light tank. Que va a 72 por hora. Lo que pasa es que aquí no podré colarme. Y flanquear como en la anterior. Pero bueno, 10 grados de presión de cañón. 5 segundos de recarga. Tiene todo lo bueno. Lo único que le falta para ser perfecto es una M900. ¿Se van a atrever a ir hasta aquí? Hay un atrevido ahí. ¿Me lo ha tanqueado con el guardabarros? ¿Qué es lo que se parece? La que se está liando aquí. ¿Qué es lo que se está liando aquí? ¿Y mi tiro o qué? Nada. ¿Dos? Me están asaltando a todos. Aquí viene otro. Ahora no le voy a poder disparar. Estoy sin motor. Ya. ¿Cuántos tareas tengo al lado? Cero unidades. Tengo para el Thunder Chef. Tengo para el Thunder Chef. vamos me encanta esta bien lo uso muy poco pero últimamente lo uso mas me gusta no veo nadie aquí si tienen buen anti-aerio voy a pillar rápido tienen casi en cuenta no me dio el ton gusta que cabron me dio un toque me dejaron llamas no se yo si este mapa me favorece vamos a ir con el AGS estamos en 11-0 peligro y tienen cosas rápidas ya no es como antes ya no hay nadie que tenga ventaja clara sobre los demás en velocidad ahora todo el mundo tiene algo rápido y ya es mas o menos equilibrado vamos a ir con el suecos, rusos no, la verdad es que los enemigos son pegrilosos menos mal que no me has visto primero porque llego antes que yo aquí ese daño ese modelo de daño, que bueno vale, tenemos un Abrams y un Leo aquí espero que les apreten un poco vale este de aquí está cascado ya no, o si si, ahora si hay alguien ahí ahora vamos a llamarnos por aquí un poquito un Puma un Puma muerto están todos fuera ya yo creo que ya está más que decidido vamos a llamarnos por aquí, vamos a llamarnos por aquí 2028 por ahí no sé si tengo algún límite de velocidad para tirar las bombas no creo que no no no, no no, nadie ¿Muere? Sí ¿Muere? Sí Ahí hay uno Bueno, a lo mejor ya ha morido Bueno, a lo mejor ya 3.000 libras es satisfacción asegurada Uh, lo pillé al sueco Queda otro ahí, pero Ya estoy sin ¿Muere? 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 Eso será todo por hoy Espero que os haya gustado Y os veo en el próximo video Chau 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 chau